¿Qué chéverría? ¿Genocida y asesino? No tengo elementos, es lo que dice la opinión pública y es el juicio de la historia. Yo, ¿qué conocí? Conocí la apertura, la posibilidad de que participaran muchos jóvenes. Gracias a ella entraste tú a la política. No, yo entré gracias al movimiento campesino, no nos confundamos. Cada quien tiene sus orígenes y en mi caso, la Confederación Nacional Campesina. Es el PRI, o sea, no veo cuál es la discusión. Perdóname, pero también ha sido la central que acompañó a Lázaro Cárdenas en el gran reparto agrario. También vamos a poner las cosas en su lugar, si queremos tener un análisis objetivo. Entonces era Partido Nacional Revolucionario, no PRI, pero de acuerdo. En ese sentido y por otra parte la gran expansión del sistema educativo que me parece importante. Pero Beatriz Echeverría, ¿genocida y asesino sí o no? Yo no contesto así, mi querido amigo, porque no me sumo a los panfletos. Me parece que la historia ya fue muy severa. 2 de octubre el secretario de Gobernación, Elías Ordaz, asumió la responsabilidad. Pero también lo fue Luis Echeverría. 10 de junio es muy dramático y como ya te dije, ningún presidente titular, primer ministro, genocida, es un asunto con el que yo comparta o simpatice.